El día más importante de sus vidas puede ser tan hermoso y especial como lo han soñado en Villaluna. Es un precioso espacio con áreas al aire libre e interiores en donde podrán pasar momentos inolvidables en compañía de sus seres queridos, quienes podrán vivir en una celebración que sea todo un acontecimiento. En su jardín podrán tener una romántica ceremonia en la que se prometan amor eterno y se den el tan ansiado sí, acepto. En el salón disfrutarán de una fiesta a la altura de tan importante paso en su vida, viviendo grandes momentos de diversión en su pista de baile acompañados de la mejor música y animación. Cada rincón contará con detalles especiales, pues su decoración e iluminación de vanguardia serán parte de todo lo que han imaginado para una velada que tiene que ser perfecta. La cereza en el pastel serán sus deliciosos platillos de alta calidad, los cuales dejarán a sus invitados sorprendidos y satisfechos en cada bocado. Sin duda, Villaluna es todo lo que necesitan para que su historia de amor comience un nuevo capítulo de forma extraordinaria.